Hey que tal mi gente como estan yo soy Percifer y el dia de hoy vamos a reaccionar a Luchito SSJ Fit Babby El dia de hoy ando con Melanie Baby Le voy a invitar a todos a acabar de escuchar para atrás un pedacito y de dejar su like y su comentario Ella no quiere saber na 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 Dice que no vuelve pa tra 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 Ella no quiere saber na 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 Me acuerdo cuando de chico quería una mansión No pensé que iba a tenerla era una ilusión Por noche me han sacado su disco que era su EP La gente me esta pidiendo bastante el asi que por eso estamos recibiendo de esta gente que guste el Ampey para la gente argentina No tenes nada ni mente en mi ambición Yo solo lo busque, no tenia otra opcion Y a veces pienso que estoy soñando Pero en realidad sueño despierto Muchos héroes en la cuenta y banco Tengo tanto en tan poco tiempo Y a veces pienso que estoy soñando Pero en realidad sueño despierto Muchos héroes en la cuenta y banco Tengo tanto en tan poco tiempo Mi mamá ya me pregunta que si voy a volver No la quiero ignorar pero hay cosas que hacer Yo entiendo que a veces no me puedan entender Tienen que ser yo, estaré en mi piel Me escucha la letra Que le dice su madre Estaba acá, andaba acá, andaba acá Va comenzando bien eso Sí, sí Simplemente criminal El parto esta lloviendo y afuera soleado Antes estaba solo y ahora dos rachas a mi lado No me quieren porque soy sino por lo lograo Pero eso es lo que me gusta porque estoy sobrao Me miro y digo wow, estoy bien, estoy blindao Me siento Jimmy Fallon, cada día más cotizado Tengo amigos millonarios y otros medicados Algunos que están en la calle y otros están guardados En mi casa en ZN no tenía candado Ahora elijo la que quiero en barrios privados Barrios privados debe ser barrios pituco, ¿no? Me imagino porque es barrios privados, ¿no? Barrios donde hay de alta gama, alta gama Ahora elijo la que quiero en barrios privados Y a veces pienso que estoy soñando Pero en realidad sueño despierto Muchos héroes en la cuenta y banco Tengo tanto en tan poco tiempo Y a veces pienso que estoy... Su canción está tranquila y el otro... Sí Se va, vino Soñando Pero en realidad sueño despierto Muchos héroes en la cuenta y banco Tengo tanto en tan poco tiempo Hice tanto en tan poco tiempo Pero casi ni nos vimos, te juro que intento Son cosas que pasan, vivimos el momento Sorry, sorry si no entendés yo lo lamento Y ahora, con el paquete lleno Cifra 7-0, siempre soy sincero Bien, me gusta su modelo, es muy particular La primera vez que lo escuché fue en un trap, trapeando como de Uff, criminales y teme Y después empecé a escuchar a Babi Sí Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno Sí, Babi le mete chévere, de verdad Tú no creo Sorry, tu laguna de salsitas son desiertos Solo sueña cuando duerme, no sueña despierto Niña, yo no te extraño, solo extraño los conciertos Toda la gente loca, cantan, saltan sin aliento Ahí anda tanta gente hablando de mí Pero yo sigo laburando con el huchito, hacemos un hit Dame la container en los tiendas Y me sabe quiénes somos, somos dos nenes Imposible que nos prende, le damos cuenta Y a veces pienso que estoy soñando Pero en realidad sueño despierto Sí El tema está bueno Bien, me gustó, realmente es que estuvo chévere Lo que pasa es que el huchito es joven, ¿me entiendes? Es chivolo bueno ese tema al final que les puedo decir me gusta el flow de Luchito es muy bueno el de Bobby es muy diferente, muy chévere también, junto a las voces contraste bacán así que nada, vi también súper bueno en el video criminal, que te pareció a ti? a mi también me gustó, me gustó, el Bobbycito que le mete burte fino por su voz y por su flow y el también, Lucho, también le mete bien chévere, así todo sericito y relajadito le mete chévere si, acá, 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 así que recomienda, me gustó, me gustó la canción está buena, recomiendan otras canciones de Luchito del disco que ha salido para reaccionarla así que ya saben, yo soy Perciferiato con todos los que quieran su reacción, último post de Instagram, último post de Instagram ya saben, si ya saben, ¿qué esperan?